En este momento San Juan está sufriendo una situación particular. Se puede visualizar el fracaso de un modelo mega minero que en la provincia no funcionó y que en otras partes del mundo tampoco ha funcionado. Existe el conflicto minero. Bueno, ustedes sabrán que en San Juan, desde el gobierno, no solo de San Juan, sino desde el gobierno nacional hay una fuerte promoción de la industria mega minera. Y bueno, lo que está pasando hoy en San Juan es lo que muchos sectores, por desgracia, ya veníamos diciendo y es que las mineras se iban a ir, digamos, cuando la cuestión no les fuera económicamente rentable. Y por desgracia, digo por desgracia porque mucha gente se está quedando en la calle, está pasando eso, ¿no? Sufrimos, primero, el saqueo de las empresas que han sacado ganancias millonarias y la provincia de San Juan se ha quedado con los cerros destruidos. El ambiente tiene un problema objetivo de contaminación, pero lo más grave que nosotros entendemos es lo que está sufriendo económicamente la provincia con todos los despidos. Hay más de 10.000 despidos directos e indirectos con un montón de pymes y organizaciones que están terciarizadas que también sostienen el funcionamiento de la minería. Entonces la provincia ahora está sufriendo el fracaso de un modelo mega minero que acá en San Juan no funcionó, como en otras partes del mundo. ¿A qué me refiero con que no ha funcionado? Que se ha desplazado de cierta forma la producción agrícola que tenía nuestra provincia, es decir, que no se le ha dado los subsidios necesarios, no se le ha dado, se ha descuidado, digamos, y se ha hecho más énfasis y se ha puesto todo el esfuerzo económico, de personal para fortalecer el modelo de la mega minería en la provincia de San Juan debido a que nosotros tenemos características, tenemos cerros y tenemos minerales que son explotables. En el sector donde nosotros vivimos, en donde nosotros militamos, es una zona rural y está muy complicada también climatológicamente. Ha habido heladas, qué sé yo, los trabajadores rurales están muy complicados. Tiene que haber una salida nacional, tiene que haber una nacionalización de la minería. Nosotros no estamos en contra de la minería. Entendemos que este modelo mega minero, si no tiene los controles necesarios, contamina. Pero lo más grave es el saqueo que se produce económico a la provincia y a cada uno de los sanjuaninos. No hay tiempo.